Esta es la información de la Alcaldía en dos minutos. Encontramos en el municipio de Guadalupe en la jornada de Gobernador de la Noche. Venimos a estar en contacto con la comunidad. Traemos unos programas que ya a lo largo del día se han desarrollado y algunos que vamos a desarrollar ahora en la noche. Hoy estuvimos reunidos con ellos, su equipo de trabajo y nuestros secretarios de despacho hablando de temas relacionados como Banco 2, que es pago por servicios ambientales, el tema también de compra de predios y otros temas ambientales de interés para nuestros municipios. Hoy tuvimos una corta reunión con los líderes deportivos rurales, tanto masculinos como femeninos, con el objetivo de evaluar los torneos del año anterior, 2017, y con el fin de programar los torneos de este año. Quedamos a que vamos a hacer los torneos veredales masculino de fútbol, femenino de futbol sala y el festival mixto infantil de futbol sala. La idea es que estos torneos arranquen en abril y estemos terminando en el mes de noviembre. Invitamos a toda la comunidad a que haga parte de estos procesos deportivos, culturales y también educativos. Hoy se hizo la elección de la mesa directiva de la Asociación de Personas en Condición de Discapacidad, La Esperanza, el cual fue un proceso que se llevó a cabo a través de la vinculación directa de los asociados, que son todas aquellas personas que tienen una condición de discapacidad en el municipio de Guadalupe. Para lo cual se hizo la elección de la mesa directiva, donde tendremos participación interinstitucional, llevándolos hasta los hogares donde hay personas que tienen una condición de discapacidad. Esta es la información de la Alcaldía en dos minutos.